Aunque me arrepientas de mis errores, de ellos aprendí Poco a poco he madurado, muchas cosas entendí Aunque muchas áreas de mi vida he mejorado Todavía tengo por dentro el otro lado de mí De mí, de mí, otro lado de mí Estoy tratando de cambiar ese lado de mí De mí, de mí, otro lado de mí Estoy tratando de cambiar ese lado, lado, lado La gloria es de Cristo, eso nunca será en vano Lo tengo a mi lado aunque no sea el más cristiano Ser cristiano no se trata de ser más perfecto Se trata de reconocerlo en tu imperfección ¿Qué es esto? Se trata de amar a la gente, no solo de saber de Biblia Se trata de amar a tus enemigos como si fueras tu familia No me gusta ser religioso, mucho menos hacerme más gozoso Pero hay momentos que estamos en cadena, la llave la tiene el todopoderoso Y aunque eso no siempre me lo aplico Lo mastico y en mi conciencia me lo complico No predico, yo practico Y aunque sea hipócrita nunca me falsifico Y aunque me arrepienta de mis errores, de ello aprendí Poco a poco he madurado, muchas cosas entendí Aunque muchas áreas de mi vida he mejorado Yo todavía tengo por dentro el otro lado de mi De mi, de mi, de mi, otro lado de mi Estoy tratando de cambiar ese lado De mi, de mi, de mi, otro lado de mi Estoy tratando de cambiar ese lado, lado, lado Siento un lado oscuro, un lado que todos se esconden Pero aseguro que todos lo tenemos Yo no tengo miedo en decirlo, yo voy a vivirlo Y lo sé que yo estoy caminando encima Y le lo digo con estilo sótico La victoria, el pronóstico, va a salir de todo lo tóxico Antes yo me vestía de colores Pero ahora estoy medio gótico, estoy medio gótico, yeah Amor y positividad compuesta Hay esta respuesta de mi voz opuesta Dice si le tiro es uno menos Y en lo menos lo sé por lo menos Su orden con un sol menos Yo los desordeno, yeah Escribo en modo de bestia Y en mi propio nómeno, soy un fenómeno Aunque yo me arrepienta de todo lo que he hecho Camino derecho, en el camino trancho Me doy en el pecho, va punto pa' arriba Así como Curry, le tumbo el techo Le meto la bola en el canato Yo lo he barato, esto es barato El que crea que soy barato Las voces en mi mente me lo dicen acá al rato Maybe ese es el otro lado de mí No me mire crazy Solo ora por mí Hay otro lado en ti So también ora por ti Yo no soy perfecto Y tampoco yo voy a actuar como si lo fuera Y si no te gusta Ahí está la puerta y arranca pa' afuera Porque aunque me arrepientas de mis errores De ello aprendí Poco a poco he madurado Muchas cosas entendí Aunque muchas áreas de mi vida he mejorado Todavía tengo por dentro el otro lado de mí De mí, de mí Otro lado de mí Estoy tratando de cambiar ese lado De mí, de mí, de mí Otro lado de mí Estoy tratando de cambiar ese lado Diferentes personalidades como D.I.D. Esto es fácil ABC Imperactivo como ADHD Corazón más grande que me BKD Si mi flow fuera visible en pantalla sería 4K Ultra HD Aresí 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 ¡Ah!